Hola con todos, soy Luis y les doy la bienvenida a Innovadomotics. En este video voy a indicarles como iniciar con el servicio de Google Cloud para proceder a crear un VPS, el cual es de mucha utilidad para desarrollo de servicios IoT desde cero. En este video voy a iniciar indicándoles como crear una cuenta en Google Cloud, posteriormente como proceder a establecer un presupuesto y luego vamos con la creación del VPS. Posteriormente al VPS hay que asignarle una IP externa y luego voy a indicarles como se realiza la configuración para que desde la computadora utilizando MOBA Xtern se pueda acceder hacia el VPS, trabajando también en conjunto con credenciales de PuTTY. Y finalmente voy a indicarles como instalar Apache para proceder a acceder hacia el entorno de desarrollo web. Así que indicado esto, iniciemos. Vamos a iniciar creando una cuenta en Google Cloud y para esto por recomendación utilicen Google Chrome y acá lo que tienen que hacer es acceder a su Gmail para que tengamos una cuenta de email abierta con la cual vamos a trabajar y luego nos dirigimos hacia una pestaña y vamos a escribir lo siguiente que es Google Console, simplemente ahí y luego ingresamos hacia esta pestaña de Google Console. Posteriormente damos clic sobre la opción Get Start For Free, simplemente ahí. Luego acá seleccionamos un país, bueno que tiene que ser el país en donde se encuentran, que en mi caso es Ecuador y simplemente acá lo que voy a hacer es dar clic en Agree y Continuo. Luego voy a crear un perfil de pago, entonces aquí simplemente doy clic acá y selecciono el tipo de organización. Bueno, en este caso que sea la parte de organización, la parte del nombre de la organización, voy a poner Innova IoT. Luego en la parte del nombre legal, en este caso mi nombre, en su caso será su nombre. La parte de Strip Address, simplemente pongamos de Avenida, listo. Luego doy clic en Create. Posteriormente tengo que seguir llenando la información que me solicita y doy clic en Create. Luego procedo con la edición del método de pago, simplemente ahí. Aquí doy clic en este signo de adicionar y pongo las credenciales de la tarjeta de crédito. Luego de que he adicionado la tarjeta, doy clic en Start Free. Y acá procedo con lo que sería lo que mejor describa la empresa. Simplemente aquí seleccionemos de la opción de Startup. Luego en la parte de Next aquí, What brought you the cloud? Aquí seleccionamos de la parte simplemente para leer y aprender. Next aquí en la parte de en qué estás interesado. En esta parte simplemente seleccionamos de la parte de Websites y damos clic en Next. Que describe mejor a tu rol, pongamos de la parte de Engineer Developer y doy clic en Done. Listo. Ahí he ingresado hacia lo que sería la parte de lo que es este entorno de la creación de cuenta. Entonces aquí voy a dar clic en Activate Full Account. Simplemente ahí doy clic en Activate. Listo, doy clic en Continue. Y ahora voy a dirigirme hacia la parte de acá para dirigirme hacia la parte de Facturación. Para esto simplemente acá. Algo que observo es que acá todas las opciones están en inglés. Así que lo que voy a hacer es dirigirme hacia estos tres puntitos. Selecciono Preferencias y acá en la parte de Language selecciono el idioma. En este caso Español y Latinoamérica. De clic en Save. Y nada más, aparte del idioma. Entonces ahí me dirijo hacia la parte de Google. Y acá ya observo todo en Español. Entonces eso es la parte más importante en Español. Listo. Antes de iniciar con la parte de la facturación. Primero vamos a crear un proyecto en donde vamos a desarrollar el servicio IoT. Y para esto acá damos clic en Seleccionar un proyecto y damos clic en Nuevo proyecto. Posteriormente pongamos un nombre a este proyecto que sea Mi Proyecto. Pongamos aquí Mi Proyecto IoT Innova. Listo. Luego doy clic en Crear proyecto. Simplemente acá observamos los proyectos que, bueno, todos los pasos que se va realizando. Simplemente ahí esperamos hasta que se cree el proyecto. Una vez que se ha creado el proyecto, acá procedemos a seleccionar el proyecto que se ha creado. Entonces acá nos aseguramos de que está seleccionado este proyecto. Y luego nos dirigimos hacia la esquina superior izquierda. Y en estas tres líneas procedemos a seleccionar la parte de facturación. Acá lo que vamos a hacer es proceder a dirigirnos hacia la parte de Presupuesto y Alertas. Y luego acá vamos a dar clic en Crear presupuesto. Simplemente ahí. Y luego acá vamos a ponerle un nombre a lo que sería este presupuesto. Simplemente pongamos de Presupuesto. Vamos aquí Todos los Proyectos. Luego en la parte de acá el intervalo de tiempo, cada que tiempo deseo que se cobre, que sea cada mes. Posteriormente acá lo que hago es seleccionar la opción de Para todos los proyectos. Luego en la parte de acá está Todos los servicios. Y simplemente nos aseguramos de que esté completamente la parte de Todos los servicios. Luego acá damos clic en Siguiente. Aquí ponemos cuánto es el valor máximo que quiero gastar por mes. Se puede decir simplemente ahí pongo 20 dólares y doy clic en Siguiente. Luego acá pongo un rango de precios en los cuales quiero que se me envíe e-mails indicando que se ha llegado, por ejemplo, en este caso al 50 al 90 o al 100% del presupuesto. En este caso pongamos de que sea un 50 está bien, pongamos de aquí un 75% y el 100%. Entonces aquí quiere decir que cuando el proyecto vaya consumiendo esto a nivel de lo que es precios, llegará un correo. Y con esto se puede tener una idea de cuánto se va consumiendo a nivel de lo que sean los servicios que se utiliza. Luego acá lo que voy a dar clic es simplemente en Finalizar. Y de esta manera se crea un presupuesto. Continuando vamos con la creación de un VPS, que es la máquina en la cual vamos a realizar completamente toda la instalación de los servicios IoT. Para esto nos dirigimos hacia la opción de Computer Engine y seleccionamos Instancias de VM. Luego acá doy clic en Habilitar la API. Entonces esperamos hasta que se habilite. Algo a tener muy en cuenta es que deben asegurarse de tener seleccionado el proyecto que se ha creado. Entonces eso es algo muy importante. Listo. Una vez que se ha habilitado la API observamos este entorno. Y acá lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia la parte de Marketplace. Simplemente ahí seleccionamos. Y luego lo que vamos a hacer es acá elegir una máquina. En este caso vamos a escribir Ubuntu. Simplemente ahí. Ubuntu y doy un Enter. Luego acá nos dirigimos hacia donde dice la opción de Sin Cargo. Seleccionamos esa opción. Y acá vamos a seleccionar la opción de Ubuntu 20.04. Listo. Ahí. Lo que vamos a hacer es dar clic en Iniciar y esperamos hasta que se inicie. Listo. Se ha iniciado. Y acá vamos a ponerle un nombre a este BPS. Simplemente que inicie con BPS-IOT-MEDIO-SERVICIO. Simplemente eso. Luego en la parte de acá. En la estimación mensual de gasto de este BPS es de $25.46. Ya vamos a bajar ese precio. En la parte de región queda la misma que está por defecto. Esto es lo que en la parte de la máquina simplemente seleccionamos la opción E2 y acá. Esto es lo que hace que el presupuesto sea mayor o menor. Aquí observamos que está 12 BPS virtuales con 4 GB de memoria. Si seleccionamos esta opción E2 Small el presupuesto va a bajar a 13.23. Si seleccionamos la opción de E2 Micro el presupuesto va a bajar más 7.11. Para lo que es este curso en realidad si van a mantener a el BPS completamente corriendo y en realidad van a realizar conexiones de pocos dispositivos con este BPS es más que suficiente. Pero en este caso les aconsejo que por el momento seleccionen a este otro BPS porque en realidad acá se realizan de una manera más rápida las instalaciones. Entonces también por eso una vez que ya aprendan pueden proceder a utilizar este otro BPS. Simplemente seleccionamos ese BPS y luego nos dirigimos hacia la opción de acá que dice disco de arranque. Aquí doy clic en cambiar y vamos a seleccionar la opción de disco SSD persistente. Doy clic en seleccionar y acá el presupuesto aumenta un poco de 13.30 estaba algo así a 13.93. Luego acá en la parte de firewall seleccionamos permitir HTTP, HTTPS y damos clic en crear y esperamos hasta que se cree el BPS. Una vez que se ha creado el BPS aquí observamos la parte del BPS, la dirección IP interna y también observamos la dirección IP externa de este BPS. Lo siguiente es asignar una dirección IP estática a lo que es este BPS. Continuando vamos con la asignación de una IP estática externa. En este caso este BPS tiene una IP interna y tiene una IP externa y a esta IP externa vamos a hacer la estática. Esto se hace para poder apuntar un DNS que es un dominio. Un dominio es un www.misitio.com a que apunte hacia este sitio para que sea más amigable. Eso se enseñará en la parte del curso de pago pero por eso es que se requiere de una dirección IP externa estática. Para esto nos vamos a dirigir hacia la parte de red de BPS. Simplemente acá y nos dirigimos a la parte de direcciones IP y aquí doy clic en abrir en una nueva pestaña. Entonces acá en este BPS algo que observo que la dirección IP es la 35.184 bueno 2.239.177 en su caso va a ser otra IP pero lo que vamos a hacer es hacer que esa IP sea estática. Entonces nos vamos acá y vemos donde está la IP y nos dirigimos hacia la parte de acá y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a seleccionar promover a una dirección IP estática. Listo. Acá me pide que adicione lo que es una característica. Voy a escribir esto. Simplemente voy a copiar esto. Control C me dedico a la parte de acá. Nombre. Simplemente pongamos aquí BPS IOT Servicio y aquí voy a ponerle un guión medio y voy a escribir IP externa para saber que corresponde a ese BPS. Aquí escribo lo mismo y doy clic en reservar y espero hasta que se reserve. Listo. Acá una vez que se ha creado lo que es esta dirección o sea reservado acá observamos que dice BPS IOT Externa simplemente ya está reservado. Entonces con esto ya hemos reservado a esta dirección IP para que sea estática externa. Ahora vamos con el acceso a el BPS desde la computadora. Ahora en este caso desde lo que sería el propio navegador se puede acceder hacia lo que es el BPS. Si acá en la parte de instancias BM me dirijo hacia la opción SSH de este BPS. Acá observo una consola de comandos en donde se puede ingresar comandos para proceder a instalar varios programas. Sin embargo desde acá no es tan amigable el interactor. Así que para esto es mejor proceder a descargarse e instalar primero Putty. Hay que dirigirse hacia la parte de acá en Putty y hay que proceder a descargarse la parte de Putty y también hay que descargar e instalarse MOBA XTERN. Para esto se dirigen hacia la parte de Download en la opción de Free y aquí es mejor que se descargue e instale en la versión Installer Edition. Entonces una vez que se hayan realizado las instalaciones de esos programas vamos al escritorio y acá vamos a crear una carpeta. Simplemente voy a ponerle en mi caso que se llame Credenciales BPS. Ustedes pueden ponerle el nombre que consideren pertinente. Y aquí vamos a guardar a las CASE o llaves que van a permitir comunicarse desde esta computadora con el BPS. Simplemente acá lo que voy a hacer es dirigirme hacia la parte de acá y voy a escribir Putty Gen y aquí selecciono la opción de Putty Gen y ejecuto como administrador. Luego acá doy clic en Generate y sobre esta parte que es un espacio en gris procedo a pasar el cursor. Simplemente ahí para que se cree una CASE. Listo. Luego acá voy a ponerle un nombre. Dentro de ese Key Comment voy a poner lo siguiente que sea User, aquí pongamos de IOT, que va a ser un nombre del usuario con el cual voy a acceder. Simplemente aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a proceder a guardar completamente todo esto. Voy a dirigirme hacia la parte de esta carpeta. Voy a copiar la ruta simplemente aquí. Hacer CTRL-C. Simplemente cierro y aquí voy a dar clic en Save Public Key. Aquí Enter y voy a guardar como User IOT. Aquí pongamos de Public para saber cuáles llaves. En este caso es la llave pública. Simplemente a I. Y doy clic en Guardar. Luego voy a dar clic en Save Public Key. Listo. Y acá voy a poner User, pero en la parte de acá voy a cambiarle por Private. Simplemente Private y doy clic en Guardar. Listo. Luego lo que tengo que hacer es proceder a copiar completamente todo esto de aquí. Desde aquí hasta donde dice User IOT, que es el nombre que le asigne. Hago CTRL-C y me dirijo hacia la parte del VPS. Simplemente hacia la parte de acá. ABM. Y aquí lo que doy clic, doy clic sobre lo que es el nombre del VPS. Simplemente a I. Luego doy clic sobre la opción de Editar. Y acá me dirijo hacia donde observe la parte de SSH. Simplemente aquí dice Claves SSH. Doy clic en Agregar Elemento. Pego todo lo que acabo de copiar, que es la parte de acá. Y luego doy clic en Guardar. Y ahí espero hasta que se guarden los cambios. Listo. Una vez que se han guardado los cambios, acá en la parte de SSH tengo que hacer ahora esto. El nombre que le he puesto User IOT. Listo. Ahora voy a dirigirme hacia la parte de MOVA X Term. Simplemente acá. Abro. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí voy a dar clic sobre la opción de Sesión y selecciono New Session. Acá selecciono SSH y acá en Remote Host tengo que poner la IP del VPS. Entonces acá me dirijo hacia lo que sería la parte de Instancias VM. Y voy a copiar este IP. Simplemente aquí copio la IP. Me dirijo hacia acá. Pego la IP. Selecciono la parte que dice Specifique Username. Y el Username hace referencia al nombre que se puso aquí. Simplemente hago Ctrl C. Luego acá lo que voy a hacer es escribir el Username. Y luego me dirijo hacia Advanced SSH. Aquí selecciono Use Private Key. Y lo que tengo que hacer es proceder a dirigirme hacia la carpeta en donde están las llaves que se han creado. Que en este caso es el escritorio. Se llama Crenciales VPS. Y selecciono la parte de User IOT Private. Doy clic en Abrir. Y aquí doy clic en OK. Listo. Aquí doy clic en Aceptar. Y acá me encuentro accediendo hacia la parte del VPS. Simplemente aquí voy a escribir un Clear. Y en este momento ya me encuentro dentro de lo que es el VPS. Y para esto estoy utilizando Mova Xterm. Y desde acá también puedo dirigirme hacia las carpetas del mismo. Esta es la ventaja de Mova Xterm. Permite enviar comandos. Y también se puede arrastrar archivos de poco peso para acelerar lo que sería la parte de desarrollo de proyectos IOT. Que se va a ver más adelante en lo que es la parte del curso. Cuando sella es la parte de pago. Pero por el momento ya pueden comunicarse desde Mova Xterm con el VPS. Ahora vamos con la instalación de Apache en el VPS. Lo cual es de utilidad para iniciar con el desarrollo de páginas web o pequeños proyectos IOT. Y para esto primero vamos a dirigirnos hacia la parte de acá de las instancias VM. Y copiamos lo que es la dirección IP externa simplemente acá. Voy a dirigirme hacia lo que es una ventana del navegador. Y voy a pegar la IP simplemente ahí para que observen. Por el momento no está instalado nada. Así que aquí se observa que no se puede acceder a este sitio. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia la parte de Mova Xterm. Y acá vamos a proceder a ejecutar estos comandos simplemente acá. Lo que voy a hacer es, en este caso voy a proceder a copiar desde aquí hasta acá. Voy a hacer CTRL C, me dirijo hacia acá. Doy clic derecho y doy clic en Page y doy clic en OK. Con eso se ha ejecutado esos comandos. Luego acá está el comando para proceder a actualizar y la parte de lo que es Ubuntu. Pero en este caso voy a hacer CTRL C y me dijo acá. Simplemente aquí pego este comando y doy un Enter. Y luego acá voy a observar un mensaje. A ver, simplemente ahí lo que hago es esperar hasta que se ejecute ese comando. Y el mismo lo que está haciendo acá es procediendo primero a buscar las actualizaciones. Y luego va a actualizar a las mismas. Eso es lo que hace este comando. Listo, se ha ejecutado el comando de actualización y ahora lo siguiente es proceder con la instalación de la parte de Apache. Para esto voy a copiar este otro comando. Simplemente hago CTRL C, me dirijo acá, doy clic derecho, aquí doy clic en Page y doy un Enter. Entonces ahí, aquí me indica si quiero continuar. Simplemente presiono la letra Y, escribo la letra Y griega o Y mayúscula simplemente y doy un Enter. Entonces ahí espero hasta que se realice la instalación de Apache. Listo, se ha realizado la instalación. Luego me dirigo hacia la parte de acá. Y lo que voy a hacer es ejecutar este comando. Simplemente acá. Voy a hacer CTRL C, me dijo acá, pego, doy un Enter y listo. Ahora me dirijo hacia la parte del navegador web. Y acá tengo a lo que es la IP externa. Simplemente voy a dar un Enter y aquí observamos que ya está la parte de este entorno. Anteriormente no se observaba nada, pero por el momento estoy observando a lo que es la parte de inicio de Apache. Ahora lo que voy a hacer es esto. Voy a dirigirme a la parte de acá y voy a proceder a copiar esto. Voy a hacer CTRL C. Aquí voy a hacer CTRL C. Me dijo hacia la parte de acá. Acá pego y doy un Enter. Voy a escribir un CREAR para limpiar. Simplemente ahí. Y acá voy a escribir LS. Entonces aquí tengo el archivo index.html que es el archivo que tiene toda esta información. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a proceder acá y voy a copiar este comando que permite eliminar el archivo index. Simplemente acá pego. Listo. Ahí doy un Enter. Luego acá voy a crear un nuevo archivo. Simplemente aquí escribiendo un nano index. Hago CTRL C. Me dijo acá. Pego. Doy un Enter. Y acá voy a escribir lo siguiente. Pongamos. Hola. Desde. Innova. Domotics. Y luego para guardar lo que voy a hacer es esto. Voy a presionar la tecla CTRL. Luego la letra O. Luego doy un Enter. Ahora para salir CTRL X. Y listo. Ahora lo que voy a hacer es acá proceder a simplemente refrescar la parte del navegador. Me dijo acá. Doy un Enter y listo. Aquí está Hola desde Innovadomotics. Entonces de esa manera es como se instala Apache. Y también como se puede proceder a ingresar hacia lo que sería la parte de la ruta. En donde está aquí esta ruta web. En donde se puede desarrollar lo que son páginas web. En este caso lo único que se ha hecho es acá. Escribir un archivo .html. La parte de Hola desde Innovadomotics. Esto es acá. Aquí estoy indicando que voy a crear un archivo index.html. De esa manera es como se instala Apache. Y también como se interactúa con la parte del entorno de Apache. Finalmente de esta manera es como se inicia con el desarrollo de un VPS en Google Cloud. Y en el VPS es en donde se puede realizar completamente todas las instalaciones de programas que permiten desarrollar un servicio de MQTT. Como es la parte de lo que sería la continuación de este curso. En donde se puede instalar MySQL para la parte de base de datos. También se instala Mosquito. Se instala Grafana. Nutre. También NUJIS. Y trabajando en conjunto con todas esas herramientas. Se puede realizar totalmente un servicio IoT. Que también interactúe con dispositivos finales de Arduino. En este caso trabajando con un ESP32. Todo eso lo indico en la continuación de este video. Que forma parte ya del curso IoT del Internet de las Cosas. Utilizando Nutre. También utilizando Grafana. Así que les invito a seguir al mismo. Y mayor información acerca del curso lo encontrarán en un enlace que está en la descripción de este video. Bueno, eso es todo con respecto a esto. Me despido. Chao, chao.